Venga uno, vengan todos, vengan a ver la gira de la patética y sin amigos Trixie, la gira de la dios de la tonta, ahora si que arruinaste todo, mejor arrepiéntete Que dios, pero no, si dije que es provisional Observen como sus miedos se vuelven realidad, una mantícora que come ponis Esta noche la grandiosa y poderosa Trixie estará presentando la inmersión lunar a la boca de mantícora Tranquilos, guarden sus suspiros para cuando derrote a las quijadas de la bestia de la perdición y aparezca en esa caja negra Se supone que iba a presentar este truco con mi grandiosa y poderosa asistente, que también era mi grandiosa y poderosa amiga ¿Starlight? Cuando recién llegué a Ponyville, la princesa celestia me dio espacio para tomar mis decisiones y hacer mis amigos Necesito darte la misma libertad, no debí haber intentado escoger a tus amigos por ti Así como yo, tienes que tomar tus propias decisiones y elegir a tus amigos Pero, ¿qué tal si Trixie si me estaba usando para ganarte? Por lo que he visto, es tu amiga real Pero no es mi deber juzgar, eso depende de ti Starlight, si estás allá afuera y aún quieres ser mi amiga Seamos grandiosas y poderosas juntas Por favor Observen a la pandiosa y grandiosa actriz Y ahora, me enorgullece presentarles a mi grandiosa y poderosa asistente Y mejor amiga ¡Starlight Glimmer! Trixie ¿Y tú qué quieres? Me equivoqué Y lo siento Y tengo que reconocerlo Yo jamás podría haber hecho ese truco Gracias Princesa ¿Cómo haces que tu pelo haga eso todo el tiempo? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!